El otro día veía una persona poner un cubre grip y buenísimo, porque lo enseñaba a poner o empezando desde el talón de la parte ancha del cubre grip o decía que también se podía poner de la parte fina empezar poniéndolo de la parte fina si yo empiezo de la parte fina, puedo notense acá, mostrarlo en vuelta puedo empezar a ponerlo de la parte fina pero que pasa, cuando lleguemos al final lo vamos a abreviar en este caso la parte de arriba quedaría incómoda ¿por qué? porque al ponerle el adhesivo en el medio o donde sea van a quedar como se nota las puntas sobresalidas entonces sería desprolijo por eso el cubre grip ya viene con una parte fina y una ancha la ancha para empezar que la vamos a poner y la fina para terminar entonces siempre le damos un par de vueltas en el capuchón en la parte del taco ¿si? y lo vamos llevando siempre acuérdense que es diestro el que es diestro ponerlo con la mano derecha ¿por qué? porque con la mano derecha puedo maniobrar lo puedo abrir, cerrar, apretar más, aflojar más entonces mano derecha y voy girando con la mano izquierda para los zurdos sería al revés entonces una vez que voy terminando en esta pala ¿si? vamos a poner cortito este porque tiene uno solo y fíjense que llegamos acá mostrarlo bien a la parte fina ¿si? la parte fina está exactamente diseñada para que todo el adhesivo todo el adhesivo como se ve ahí cubra ¿si? con lo que podemos hacerle un giro sin que la paleta quede desprolija y asegurando después de esta manera con el dedo índice bueno, espero que les haya gustado a poner un cubre grip nos vemos en la próxima